Como lo prometí es deuda, estamos aquí literalmente creo que a 110, 120 metros y aquí es donde va a cantar Quevedo, impresionante, las dimensiones que tiene es impresionante es una pena no poder verlo y mucho menos tocar con él pero bueno vamos a despedernos y a continuar con la vida porque hay que seguir trabajando duro hay que descansar, la búsqueda es lo más importante, así que no fuimos muy sucios ya hemos aparcado, ahí está ahí está el escenario donde tocará Quevedo y nosotros estamos aquí, prengando en la caseta municipal donde no hay ni Dios mira hemos llegado aquí a la caseta municipal de Linares y voy en plan como si fuera el típico artista que te está ocultando de la gente vamos a hacer la prueba de sonido, vamos a descargar las cosas, son las 8 y media a las 9 la prueba de sonido y se supone que sobre las 10 y media empezamos la entrada es enorme socio, esta es la entrada del recinto ferial pero vemos que casi la mayoría de cosas no están operativas a mi socio, llegamos a la caseta municipal, es grandecita pues el típico sitio donde solo va gente mayor y bueno, algún que otro niño, si me entiendes aquí están un poco de casetas de discotequeo y poquito más, ahora no hay ambiente porque es muy temprano pero conforme pase la noche siempre peña poquito a poco se va a ir viendo el ambiente vamos a ver dónde están los compañeros y quiénes están aquí oye, oye mi socio Mandre Cruz en la casa bueno, en la caseta municipal vamos a ver qué dice mi socio un saludito para la mañana un saludito ese mi no no, qué pasa hemos estado bueno, estamos terminando uy, no sé ni hablar ya bueno, estamos terminando de poner las cosas para la prueba de sonido queda nada más que alistarme todavía tengo la chaqueta mojada de venir para acá quedan un par de cositas mira que vienen por aquí mira que viene por aquí ¿quién es esta? ¿quién es esta? tú, tú tú, tú tú ha pisado que me pego con el no ay, qué dolor se pego con el no bueno, por eso es importante bailar sin el teléfono móvil para que no se descalabren y luego tenga hemorrejas internas como es y luego le dé ida de olla así es que se ha quedado que su familia está perdiendo una paguilla de la caixa qué guapa con los pri pero vamos ni que viniese a verte chica, ¿qué dices? ni que viniese a verte tu familia pues no, porque mi madre no puede venir a verme ni mi hermana oh, qué tristeza oye, pues tu madre me ha dicho que si se hace hueco dice que mentira oye, pero bueno no te crees que eso es normal de su manera la verdad yo para qué me plancha el pelo ¿ahí está el camerino? ¿para qué me plancha el pelo? ¿qué crees que es? está diventado bueno, me han dicho he escuchado hablar durías de que el camerino de hoy está muy chulo así que vamos a camerinos yo creo que pero bueno, chavales ¿esto qué es? tú pareces una peluquería perdón, aquí no puedes pasar esto es mi camerino ah, tú eres el artista tú tienes tu camerino allí eso es mi camerino eso es tu camerino el de ahí atrás no, ese no es el azul pero esos son baños son baños públicos ¿qué es el mío? la del artista ¿puedo entrar para chequear echar un vistazo? por favor oye, está guapísimo mi socio guau mira, está cuadrito y todo tropical guau la lamparita aquí, los genómenos el sofá oye, oye ¿qué se me cayó? me enchufe ¿qué dices guapa? ¿cómo estás? ¿bien? quiero te saludar ¿tienes a grabar los barrios? ah, tampoco como si no le saludase oye, qué chulo bueno, entonces ya me puedo ir ¿no? sí, ya puedo ir mira, mi socio hoy vamos de artistas ¿qué es lo que está haciendo? mi gente pero gracias a Dios tenemos una carpa vamos a sacar un poquito la ropa feliz feliz mi socio ¿bien o qué? de puta madre ¿estás bien? todo bien, mira mira, ¿qué te pasa? a ver, cuenta para los que no sepan madre mía un movidón eso fue anoche, ¿verdad? ¿verdad? el escenario esa altura más o menos sí de ahí al suelo pero esos son como 15 metros hermano sí, bueno de cabeza de cabeza señal a ver no sé dónde está Laura señal bueno chicos tenemos aquí la carpita al lado del camerino que aquí pues tenemos las cosas para maquillarse y demás y bueno si se pudiese aquí tenemos toda la ropa en la casetita estamos resguardados bajo la lluvia muy cómodos la verdad ya siento tiempo para por lo menos en la prueba de sonido y por empezar Laura ¿laura? ver la pingaía de la orquesta que por mucho que se planche no se dan cuenta que con la humedad que hace se le va a bufar constantemente que le estaba mañando un audio a mi madre constantemente coño vale culpable me siento culpable pido disculpes públicamente por molestar a una compañera mientras le envía el audio a su madre oye bueno mi pareja el sitio es grande el sitio es bonito es hermoso es amplio me encanta me recuerda mucho al pueblo de la Gavia cuando estuvimos en la Gavia el seleccionario es similar me gusta la altitud la altura que hay que tiene esto falta vallarlo un poco pero bueno aquí la gente la poco se va a subir ¿sabes? pero que la profundidad es bastante buena ¿sabes? la profundidad es bastante buena tiene bastante cabida para sentir hay like capta la profundidad musica ¿sabes? le one son muchas love 魁 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, claro, Marta es vegana, por eso le hacen esas gracias que no tienen gracia. Ha venido a verme, ha venido a verme. Pégale un testarazo a alguno, vea cómo se levantó. ¿Qué? Ya me acudió que tiene puta. Ay, qué dulce. Como tenés cabezas hoy. No sé si estás atando. ¡Calla! ¡Olé! Míralo. ¿Cómo se llaman acá?